Fue algo así como lluvia en tierra seca Rayo de luz de repente en la oscuridad Fue algo así como estar en cadena perpetua Una mañana te dicen tu libertad Y siendo un vil pecador fue como en tu mesa Y solo tu gracia le basta a mi corazón Altísimo Señor en mi bajeza Me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor Tu perdón me puso a las vidas Altísimo Señor entre mis sombras Con palabras alumbró mi corazón Fue algo así como el abismo más hondo Y unos minutos después sobre las nubes volvamos Fue algo así como ser un peregrino cansado Me toca la puerta y le dices Un lugar Y siendo un vil de lo peor Voy como en tu mesa Y solo tu gracia le basta a mi corazón Señor Altísimo Señor en mi majestad Me has mirado y me has vendido la escalera de tu amor, tu perdón, de tus olas, oh mi Dios. Altísimo Señor entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón, altísimo Señor entre mis sombras. Tu palabra alumbró mi corazón, tu palabra alumbró mi corazón. Amén.